Música Buenos días, bienvenidos a este corto documental Valorando a la familia en tiempos de pandemia Me encuentro en la vereda de Caracoles Alto, municipio de Belén, Boyacá Límites con tu taza Hola, soy Sonia Quiero contarles sobre cómo es la convivencia en mi familia En estos tiempos de aislamiento Bienvenidos, vamos a mi casa En un día como hoy, quiero compartir con ustedes La convivencia que he tenido con mi familia en tiempos de pandemia Hola, bienvenidos a nuestra casa Vamos a mostrar cómo es nuestro diario vivir en tiempos de pandemia Vamos, bienvenidos Les presento a mi familia Ella es Vanessa, Mayra Hola, soy Mayra Camila, Lucía Y mis padres Constanza Aziza y Jairo Castro Les voy a presentar mi casa Está conformada por una cocina Por la pieza Por la pieza donde dormimos mis hermanos y yo La pieza de mis padres Es donde guardamos La otra pieza es donde guardamos Paldes, las cosas de ordeñar La papa Arriba es donde guardamos la ropa Y sitio de la lavadora Tiempo pleno, mi mamá nos levanta a cumplir con las actividades cotidianas Y así mantenemos unidos como familia en estos difíciles tiempos de pandemia Buenos días, señoritas A levantarse Que ya es hora Hacer el desayuno Pintar las cosas para el desayuno que me voy a ordeñar Levantándose Levantándose Y bien, levantándose Pero ahorita es media hora Guayamala, media hora Para que se paren ¿Cuánto se demora en levantarse? Las actividades pecuarias Inician con el ordeño de las vacas Y el pastoreo Ellas se controlan con la planta eléctrica Y es nuestra función cuidarlas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Padre Dios Por este desayuno que nos distes hoy Con tu ayuda podemos trabajar para este nuevo día Y para este nuevo día que nos das un alimento Pues como todos tenemos funciones acá en la casa Pues a mí el día de hoy me corresponde lavar la rosa todo el día Y así sucesivamente como cada uno tiene una función Luego de ordeñar las vacas Luego de ordeñar las vacas Medimos la leche, la filtramos Y la dejamos lista para entregar al camión que pasa a las 10 y media A llevarla a Belén Para hacer queso y derivados de la leche Después de entregar la leche En seguida ayudamos a mi mamá a limpiar las papas para el almuerzo Estas papas son de la variedad pastusa Bueno, la realización de nuestros trabajos han sido En algunas materias han sido fáciles Porque pues en las 10 viene casi toda la explicación Pero en algunas materias no nos se ve La teoría no nos la explican bien Entonces tenemos dificultad para entender La entrega de los trabajos la hacemos por vía WhatsApp Se nos dificulta porque algunas veces no tenemos datos Entonces pues no contamos con los recursos económicos Para hacer la entrega del trabajo Y quisiera volver al colegio porque aprendería más Y compartiría más con mis compañeros Gracias a la gestión de la señora rectora y la alcaldía Nos prestaron este computador para facilitar nuestro aprendizaje Y para mejorar nuestras tareas Este computador cuenta con programas de la gobernación Para poder aprender muchas cosas más Lo que están haciendo acá las niñas Es lo que hacen a diario acá desde que empezó la pandemia Siempre me están colaborando con hacer lo que hasta el momento han visto Que es ayudarme a ver las vacas Que es ayudarme a arreglar la casa Que alistar las cosas para el almuerzo Lo que tenga que hacer Después de esto pues entonces ellas toman un rececito Pues en la parte de la convivencia acá en la familia Pues sí hay estrés Hay momentos de tensión, de mal genio en el hogar Tanto de los hijos como de uno de padre Porque no cumplen con sus tareas a tiempo Porque no... En la mañana hay veces la llama a uno y que no se levantan rápido Entonces de una vez uno está ahí peleando encima de ellas Que apure, que hay que hacer los trabajos Que hay que hacer los oficios Que el día ese pasa volando Entonces uno tiene ese estrés Pero hay momentos que ellas también como que bajan Esto del mal genio Y ahí convive uno bien Hay momentos que sí hay mucho estrés en el hogar Aparte del estrés pues todo se nos ha complicado Por ejemplo yo me iba los lunes para el trabajo Y llegaba hasta los sábados Entonces durante ese tiempo pues La señora asistía simplemente con las dos pequeñitas Las grandes pues estudiando Ahorita sí estamos todos en familia En estos momentos estoy transportando la galinacina De ese sitio de donde sea rumbo Para el sitio donde se va a regar O sea, a regar bulto por surco por surco Para que nos quede bien espacita A mí yo digo que El único cambio que hemos tenido es que no podemos bajar al pueblo Porque no hay buses, no hay transporte Si uno quiere bajar al pueblo Tiene que hacer alguna aliencia Tiene que pagar un estrés Y lo otro sería Nuestras hijas pues les cambió Porque no pueden ir al colegio A prepararse como debe ser Acá tengo mi proyecto SENA El título del proyecto es Comercialización de pollos en mi criollo Hola, buenas tardes Me gusta mucho la gelatina Vamos a ver Yo sé que yo quiero hacer Gracias a FESCOL por tenernos en cuenta A mi familia habernos tenido en cuenta A la institución Por vernos escogido Y pues esta es la vida que vivimos acá en el campo La rutina diaria que llevamos Estamos contentos aquí En cada uno de nuestros hogares Pues quiero decirles que A pesar de la dificultad de la pandemia Hemos sabido sobrellevar Nuestra vida diaria Y pues como nuestros hijos están acá con nosotros Todo el día Pues hemos aprendido a convivir con ellos He podido darme cuenta que mi familia es maravillosa Tengo la fortuna de contar con mis padres y mis hermanos Nos hemos dado cuenta De que De cómo somos A compartir más A trabajar juntos Y a ser responsables Mis padres nos han enseñado A convivir A tolerarnos Y a valorar lo mucho o poco que tenemos Quiero motivar a todos los jóvenes Para convivir en familia Para valorar y construir una mejor sociedad La familia es el motor para salir adelante Muchas gracias Hasta pronto Chao Gracias 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 por ver el video.